En este año, en este 2023, cumple 20 años la campaña Septiembre, Mes del Testamento, un documento que busca darle certeza jurídica a las familias. Con él, luego de la pérdida de un ser querido, se pueden heredar bienes o inmuebles a las personas. Se reporta aumento de trámites testamentarios en Oaxaca tras pandemia. Durante la crisis sanitaria del COVID-19 que afectó entre 2020 y 2021, las muertes y contagios impulsaron un significativo incremento en los trámites testamentarios en Oaxaca. Según datos del Colegio de Notarios del Estado, hubo un aumento de hasta el 40%, aunque se esperaba superar el 80% debido al alto número de decesos en esta emergencia sanitaria. A pesar de ello, la cultura testamentaria aún es limitada entre la población. El Mes del Testamento, llevado a cabo desde el 2003, busca fomentar esta práctica. Notarios ofrecen trámites a bajo costo para brindar certeza jurídica y tranquilidad a las familias. El costo normal para el trámite de este documento se ubica entre los 3,500 pesos, dependiendo del número de bienes que se heredarán o repartirán entre los herederos. Sin embargo, gracias al programa, el costo va desde los 1,200 pesos, incentivando la planificación. El Colegio de Notarios subraya que este proceso previene la intestatez y disminuye la carga sobre el Poder Judicial. Frente a denuncias de irregularidades, solo un notario ha sido sancionado hasta ahora. Se invita a la ciudadanía a reportar anomalías al colegio o la dirección de notarías. Para las Noticias NMAS, Héctor Rangel.